En el occidente de Guatemala fueron inauguradas tres subestaciones de la Policía Nacional Civil para darle comodidad a los agentes policiales en sus actividades operativas y administrativas. Así lo informó Nery Ramos, director general de la institución. Una en Izquisiz, Huehuetenango, la otra en San Antonio, San Marcos y la acá de Palestina de los Altos. Son tres inmuebles que vienen a fortalecer la infraestructura con que cuenta la Policía Nacional Civil. Como ustedes saben, gran parte de la infraestructura que ocupa actualmente la policía es rentada y ha sido improvisada y adecuada para funciones de seguridad ciudadana. Sin embargo, muchas de ellas no llenan las condiciones de habitabilidad. En ese sentido, la ministra de Gobernación ha hecho esfuerzos extraordinarios para darle continuidad a estos proyectos que se venían trabajando de infraestructura. Cada edificio inaugurado tiene un costo de dos millones de quetzales. Mientras la construcción del edificio de la Comisaría 42 de San Marcos está paralizada y para continuar con la obra se necesita de varios análisis, según lo mencionó Ramos. Lo mencioné muy bien. Es un análisis administrativo, es un análisis jurídico, incluso atendiendo a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Es un análisis presupuestario y es un análisis financiero. Saber si contamos con el presupuesto para terminar esa obra, saber si contamos con los fondos para poderle cumplir a los proveedores, los encargados de construir esta obra. ¿Cuál es el costo de esta inversión que se está haciendo ahí en el Departamento de San Marcos? El proyecto que se tiene. Inicialmente se proyectó 48 millones aproximadamente y precisamente hacia ahí van enfocados todos los análisis. En un 90% de las subestaciones policiales continúan en la precariedad, en inmuebles antiguos, donde se filtra agua en época de invierno, y los agentes policiales viven hacinados. Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22.